En el momento en que Bradway le roba el balón y Diego Carlos, ahí suelta la mano. Eso es penalti. Y aquí, ¿por qué no lo habéis salvado? Penalti, penalti. Penalti y expulsión. ¿Por qué el VAR no interviene aquí, en esta jugada? Eso lo pregunto yo. ¿Por qué no interviene el VAR? A ver, por favor, si no han hablado todavía los árbitros. Rafa, ¿cómo lo llamarías esto? Penalti y expulsión. Me gusta escucharte eso en tu voz. Pero no me lo preguntes dos veces, ni cuatro. Coincido con Rafa, creo que es penalti y tarjeta roja. ¿Hemos coincidido con una música o algo? No, está patentado por Rafa. El copio es suyo. Pero, joder… Así que el Sevilla quizá ya no ha estado tan perfecto.